Novena a la Virgen de Guadalupe por los hijos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados, y confío por vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar. Así lo espero, por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Amén. Oración por los hijos para todos los días Gracias Virgen, gracias por mis hijos, y por sus preciosas vidas. Te pido que los protejas de todo mal, que tú seas su guía y su escudo, para que puedan ser liberados de todo peligro, para que se alejen de todas las personas malintencionadas, y de las personas que tienen una mala reputación. Virgen de Guadalupe, te pido que tus ángeles puedan cuidar de mí y de mis hijos, que los protejan de todo virus y de toda enfermedad, que haya una barrera protectora. A donde sea que vayan, que sean bendecidos, y que estén cubiertos por la sangre que se derramó en la cruz. Virgen de los Santos, que mis hijos te busquen para que siempre hagan lo correcto, para que sus pies no los lleven a malos lugares, para que guardes su mente de la necesidad de todo mal, de lo malo, de las mentiras, de la falsedad, y de toda clase de vicios. Gracias Virgen de Guadalupe, por amar a nuestros hijos, y por escuchar mi oración. Con todo mi corazón, te alabo, te honro, y te bendigo. Amén. Día octavo, oh Santísima Virgen de Guadalupe, qué misteriosa y qué acertada estuvo la mano del Artífice Supremo, bordando tu vestido con esa orla de oro finísimo que le sirve de guarnición. Aludió, sin duda, a aquel finísimo oro de la caridad y del amor de Dios con que fueron enriquecidas tus acciones. Y quién duda, Señora, que esa tu encendida caridad y amor de Dios estuvo siempre acompañada del amor al prójimo, y que no, por verte triunfante en la patria celestial, te has olvidado de nosotros. Abre el seno de tus piedades, a quien es tan miserable. Dale la mano a quien caído te invoca para levantarse. Tráete la gloria de haber encontrado en mí una misericordia proporcionada. Más que todas, a tu compasión y misericordia. Amén. Menciona en estos momentos la necesidad o intención para esta novena a Nuestra Señora de Guadalupe por los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe Oh Virgen Inmaculada, Madre del Verdadero, Dios y Madre de la Iglesia, Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión, a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos, y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro, Madre de Misericordia, Maestra del Sacrificio Escondido y Silencioso. A ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Señor, te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Señora y Madre nuestra, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa, Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas. Te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensiva vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de maldad y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen de Guadalupe, en este pasaje de la vida te damos gracias por traernos hasta aquí. Agradecemos al Dios Padre Todopoderoso por colocarte en nuestro camino. Queremos pedirte hoy desde nuestro corazón convencidos que escucharás este rezo en este momento de angustia que agobia y duele. Te pedimos, Santa Madre, Virgen de Guadalupe, que perdones nuestras faltas y si en algún momento te ofendimos, libra nuestros corazones de culpa en nombre de la Santísima Trinidad. Sálvanos con tu bondad. Danos la fuerza para rezarte hoy, Santa Madre de Guadalupe, en nombre de mi Hijo y de todos los hijos, para que su camino se llene de gracia y se libere de espinas. Conocemos de tu compasión. Eres la Santa Madre Misericordiosa de Guadalupe, escucha el corazón de las madres sufridas. Nos arrodillamos ante ti con humildad para que nuestros hijos sean alcanzados por tu bondad y apartes de su corazón la crueldad y la inconformidad. Llénalos, Madre de amor y dicha, enséñale que el prójimo es su hermano y debe amarlo. Déjalos encontrar la verdad y la piedad. Te rogamos para que lo apartes del mal camino. Ciertamente, hoy, que este mundo está lleno de plagas y de vicios que llevan a la perdición y al abismo a nuestros hijos, te ruego por mi Hijo. Menciona el nombre de tu Hijo. Que hoy se siente encerrado y perdido, que no encuentra el camino para superar los males que agobian su alma. Te lo entrego, oh venerada Madre Virgen de Guadalupe, apártalo del mal, apártalo de la perversión, devuélvele la sonrisa, llena su corazón de alegrías. Cuídalo en estas noches oscuras, protégelo de los malos pensamientos y aparta de su camino a los pérfidos, a los hijos del mal. Madre Santísima de Guadalupe, vigila y guía sus actos. Asimismo, no te apartes de su lado. Que tu mano señale el camino del bien. Tú puedes, Madre, tu corazón es grande. Ciertamente, Santa Virgen de Guadalupe, tú que entiendes mi súplica y el de todas las madres, calma este sufrimiento y concédeme la dicha de ver a mi hijo feliz. Asimismo, te pido que alcance todas sus metas y el amor viva en él. Además, que su corazón sea piadoso. Permite que ame al prójimo como lo pide Dios Padre y que sus sacrificios se conviertan en abundancia. Finalmente, oh Santa Madre, Virgen de Guadalupe, por él es mi plegaria. Tú eres la Madre de Dios, Hijo, por él sufriste y padeciste. Por eso, Madre, Virgen de Guadalupe, sé que escuchas esta súplica. Perdona nuestras faltas, danos tu bendición y concédenos nuestras peticiones. Menciona tu petición. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y por tu santa y bendita intercesión, Santa Madre, Virgen de Guadalupe, Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.